hola hola mi gente aquí ando en el lago negro de los patos de los ángeles este es un parque donde se encuentra este laguito donde hay muchos patos y gansos miren yo le puse el nombre del lago negro porque esta bien negra el agua miren el lugar esta bien bonito miren allá van los gansos ahí están los patos y ahí están las personas que están visitando este lugar miren se pueden ver hay muchos árboles todo esta bien bonito se mira muy bien miren árboles grandes lo voy a alargar para que miren desde donde empiezan hasta donde terminan los árboles miren muy altos y están muy bonitos bueno vamos a seguir haciendo el recorrido luego les muestro más aquí estoy desde otro ángulo desde otro ángulo mi gente miren me voy a acercar un poco para que miren como está lo del agua se mira muy sucio no sé si es que está descuidado o permanece así pero el lugar está bonito lo único que si no me ha gustado ver lo que es este lago que se mira muy negro como lo digo anteriormente no sé si permanece así o o algunas veces está más limpio porque con un agua limpia se miraría perfecto este lugar miren tengo otras tomas donde se mira muy bien el clima está bien cálido bien agradable aquí vamos ascendiendo a otro lugar este es de otro ángulo miren mi gente el lugar está bien bonito aquí hay árboles secos aquí hay árboles secos aquí en este lado luego para allá tenemos más verdes y otros que están como cambiando de color ahora voy subiendo a ver que encuentro por acá vamos a ver que hallamos la gente divirtiéndose como pueden ver es una hermosa tarde vamos a acercar miren la gente los niños jugando los árboles están muy bonitos un verde intenso de ahí camina ahí ahí pero para allá donde hay pasto vamos para allá porque hay un pasto vamos para allá vamos por allá miren miren ahí están los niños jugando a ver como se divierten ellos miren be careful ahí se paró una ave no sé si la pueden ver creo que ya se fuimos y seguimos En la parte de arriba podemos encontrar otro estacionamiento donde vamos a recorrerlo un ratito, miren los árboles, están los pinos, más árboles por aquí, pura diversión. Miren el relajamiento total. Miren, eso está, estamos grabando un poco, miren ese árbol, está muy bonito ese árbol, voy a caminar un poco más, miren, allá están disfrutando. Están cocinando, está muy bonito para venir aquí a divertirse disfrutando, pasar la tarde con su familia. Miren, está cocinando, te traes tu anabrito, vas a pasar tu carne, y ya desde la geográfica pasa tiempo. Miren, ahí la tienda se va, miren el cruzón. Miren mi gente que veía atardecer, aquí estoy subiendo ya a lo que es el parque para enfocar desde arriba. Miren. Cada vez estoy subiendo más, estoy escalando más. Miren lo que me encontré aquí. Miren, cada vez estoy subiendo más. No tan alto como el avión, pero ahí vamos escalando. Miren, ya casi estoy llegando al final, voy a avanzar un poco más. Miren el camino. La verdad que está muy bueno para venir a visitarlos. Lo único que no me ha gustado del parque es el olor a lo de las aves con las plumas que se siente. Se siente mucho, muy fuerte. Pero lo demás está bien bonito para estar ahí. Para andar en este lugar está bien bonito. Esto aquí es un área para caminar. Donde está muy bonito. Miren. Están las antenas. Miren todo lo que vengo recorriendo. De aquí hay un nivel. Miren. Esta es una colina. Y ya voy subiendo un poco más. Bueno, voy a seguir avanzando. Miren. Miren el camino, qué bonito. Miren aquí andamos. Miren, por allá va el camino. Quiero llegar hasta allá. Hasta el final. De esa vuelta. Allá podemos ver la ciudad. Miren. Aquí tenemos árboles secos. Miren, aquí ya está mejorando. Aquí ya pasan personas en bicicleta. Hasta las 7 hasta las 12. Vamos a caminar un poco más. Miren, ya empieza a escurecer. Ya empiezan a ver más las luces. Por aquí voy a caminar para el lado derecho. Pensaba moverme más. Tiene la gente ya en bicicleta. Miren. Tiene la gente ya en bicicleta. Y ya está. Tiene la gente ya en bicicleta. Y ya está. Miren. Pronto silvestre. Vamos a aparecer más. Y aquí van a las personas haciendo el deporte en bicicleta. Aquí está. Le vamos a dar para la derecha. Miren las luces ya están activándose aquí también. Miren aquí arriba se encuentra esta cosa. Miren cómo está de alta. Miren desde aquel lugar vengo. Desde abajo. Miren aquí anda en la parte del día de lo más alto. Aquí está bien fresquito ahorita ya. La temperatura ya está bajando. Otro árbol muy bonito. Aquí ya está bien parejo para caminar. Voy a ir a ver acá a ver que me encuentro. Miren. Muchas sombras. Por ahora es todo lo que le grabaré a mi gente. Gracias por ver mis videos. Y recuerden que no se ha suscrito a mi canal. Suscríbanse. Y denle like. Y compartan mis videos. Gracias. Bueno mi gente. Les quería grabar este árbol. Que miren qué bonito está. Tiene su entrada. Ya se mira un poco. Ya se mira muy oscuro. Miren. Aquí es. Aquí estoy abajo. Y de día se mira muy bonito aquí. Está bien amplio. Está bien bonito. Miren. Miren el árbol donde se mira oscuro. Acá hay más personas todavía. No se veía. Miren cómo está de bonito. Miren. Ahí se escuchan las aves. Que están ya durmiendo. Todavía hay niñas. Miren. Miren. Acá se puede ver. Bueno mi gente. Miren. Aquí llegué al punto más alto. Del parque. Desde aquí se puede observar. El downtown. De Los Ángeles. Miren. Ya se puso muy oscuro. Ya me tengo que regresar. Ahí mi gente.